Acá se ve en Argentina, viene Messi, le pegó de afuera... ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! ¡Leonel Messi! ¡No le podés regalar un metro! ¡No le podés regalar un tiro de frente! ¡Se replegó tanto México! Y Argentina lo vio, bascularon por la derecha, vino otra vez al medio y con espacio y con tiempo a Messi. Tuvo la determinación y la repentización para sacar un tiro bajo. De zurda, rasante e inatajable para el Memo Cho. Y a los 19 minutos 30, festeja a la Argentina. Apareció el hombre, apareció él, apareció el que todos buscaban. ¡Leonel Messi! ¡Argentina tiene uno! ¡México cero! Era un momento delicado y apareció el cirujano, el hombre que tenía que aparecer con un disparo letal de pierna izquierda para abrir el marcador. Y cómo lo grita Messi. De la manera que seguramente lo están festejando todos los argentinos. Lo precisaba la selección argentina que lo sufría. Gran pase de Di María buscándolo. Suelto al número 10 que controla. Que remata potente abajo. Vuela Ochoa, pero no llega. Y Argentina, a los 65 minutos, encuentra lo que estaba buscando. Gana Argentina 1 a 0 ante México. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Y va a tener mucha paz. Corner para Argentina, cuarto de círculo izquierdo. Se aproxima Depol. Depol cortito para Messi. Messi cortito y al medio. Vino para Palacio. Se va a meter en el área. Enganchó, le pegó. ¡Gol! ¡Inso! ¡Inso! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Enso! ¡Enso Fernández, el de San Martín, apareció para recibir en la puerta del área. Abrió el botín y la incrustó en el ángulo superior izquierdo del memo Ochoa. ¿Cómo le vas a poner? ¡Ponele Enso! Con la clase que su nombre indica. La colgó del ángulo Argentina 2. México 0, 42 minutos y medio. Y por hoy, por hoy, para de sufrir Argentina. El bálsamo lo aporta Enso Fernández a Argentina. Gana 2 a 0. El gol de la sentencia definitiva. En un corner que juegan en corto. Donde Messi habilita hacia atrás a Enso Fernández. Que se mete en el área. Que amaca el cuerpo. Que amaga ir hacia afuera pero engancha hacia adentro. Y luego le queda el ángulo del disparo. Y lo saca de pierna derecha de forma magnífica. A colocar al segundo palo con una comba extraordinaria. Un gol que va a quedar en la retina de todos los argentinos. Y en el recuerdo de todos los amantes del fútbol. Porque es un golazo. Al margen de la importancia. Un golazo de Enso Fernández. Para poner este 2 a 0. Con el que Argentina va a vencer a México. Y va a quedar encaminado para la última fecha. Ratificar y confirmar la clasificación a octavos de final de esta Copa del Mundo. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador.